Muy bien, vamos a cerrar el tema de columnas con algo que es, como les dije hace unos segundos, lo más tenebroso hasta el día de hoy. Me acaban de declamar que porque siempre digo que es lo más tenebroso del curso y luego la cambio y la siguiente clase vemos algo más complicado, les digo es que no miento, hasta el día de hoy es lo más complicado, la próxima semana no sé. Bien, entonces estamos viendo columnas, me traje aquí un modelo cortesía del señor Josué Ríos y Javier Pacheco me parece, que llevan otro curso y lo ocuparon para un proyecto, es un marco, vigas y columnas. Entonces hemos estado viendo la solución de Euler o de Euler o como le quieran llamar para la carga crítica de columnas, estamos asumiendo que su carga está ocupada ocurriendo con el eje centroidal y llamamos columnas con carga al centroide o carga céntrica. ¿Sí? Y bien padre, tenemos la carga crítica como, ¿cómo era? Pi cuadrada por I entre la longitud efectiva al cuadrado. ¿Sí? Y esto es válido siempre y cuando la carga esté pasando por el centroide, pero ¿qué ocurre en la vida real? Como dicen ustedes, que a veces cuando dejan la escuela me siento como imaginario para muchos graduados porque ahí dicen que es la vida real y aquí quién sabe qué será, ¿no? Pero traigo el modelo del marco para ejemplificarlo. Lo voy a poner aquí, espero se esté viendo porque como apague mi teléfono no veo. Entonces, las vigas se conectan de manera, si es concreto reforzado, de manera rígida las columnas. Cuando lleven el curso de acero van a ver que hay dos maneras básicamente, ya puede haber intermedios ahí, de conectar las vigas a las columnas, pero hay una conexión que se llama que transmite momento. Soldada y tiene ciertos requisitos y todo eso lo van a prender en acero. Pero si ustedes ven la carga empieza, aquí va la cubierta, es una nave industrial y empieza a bajar la carga por la columna, incluso de una manera algo complicada. ¿Sí? No es sencillo decir o asumir que la carga va a bajar por el eje centroidal. Eso es una suposición teórica. ¿Sí está grabando María? ¿Luz roja? Muy bien. ¿Por qué es una suposición teórica y no ocurre en la vida real? Porque, vamos a suponer que a esta misma viga yo le conecto a esta columna o una viga. Ustedes van a ver muchas construcciones que a veces tienen hasta una mensulita, o a veces esta viga entra a la parte de la columna y la carga se comporta como un fluido, como un flujo. Entonces la carga que tienen aquí las vigas empieza a transmitirse a la columna como un flujo de cortante. ¿Se dan cuenta que este es un tubo y aquí viene agua? Y esta es la bajada. Asumir que la carga va a bajar por el centroide es asumir que si ustedes tuvieran este codo o esta conexión de agua, que toda el agua va a pasar concentrada al centro. ¿Creen que ocurra eso? ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a ir primero por donde encuentra salida, ¿sí? Es como el agua, por la ruta más fácil, ¿no? Entonces es por eso que es complicado asumir que las vigas transmiten la carga directamente a las columnas al centroide. Lo que ocurre en la realidad, que voy a hacer otro modelo más para acá, es algo que se conoce como una transmisión excéntrica de la carga. Se llevaron, ya vieron el tema de centroides y entonces este es el eje centroidal de la columna y se puede asumir que la carga está bajando a una cierta distancia, por mínima que sea, pero es una excentricidad. Lo vamos a llamar la letra E. Medida de unidades de longitud, centímetros, milímetros, incluso pulgadas, estamos en el otro sistema. ¿Y qué efecto hace eso a la columna? ¿Qué creen que le provoque? ¿Es lo mismo que acá, en el centroide? Regresemos al modelo. Si la carga está bajando antes del centroide de esta columna, está provocando además un momento, ¿sí? Y ese momento ayudaría a que el pandeo ocurra más rápido. Pero, yo se los puedo platicar mucho, o contar, pero las ecuaciones no mienten. Y ahorita vamos a ver una solución de la ecuación, cómo se afecta esa ecuación diferencial del señor Euler, por tener la carga de manera excéntrica. La gran noticia para todos ustedes es que en el curso de acero y en el de concreto, no van a ver directamente esto así. Ya viene digerido en el reglamento, pero se toma en cuenta esa excentricidad. Porque, de alguna manera, afecta la capacidad de carga de la columna. Otras razones por las que esta excentricidad debe ser considerada, incluso mínima, el reglamento te dice, considera al menos esta excentricidad tal. Es por las imperfecciones en la construcción o en la fabricación de las columnas. Luego ustedes ven en carretera, ahí van los perfiles, se van moviendo, nadie puede asegurar que sean perfectamente rectos y que el centroide no varíe. Puede haber incluso variaciones. Variaciones. O al momento del montaje, o incluso durante un pequeño viento o sismo, esa columna puede estar bajando la carga no solo por su centroide, sino también con momento. Y eso afecta, les digo, su capacidad de carga. La mala noticia es que en estos cursos de mecánica de materiales, de mecánica de estructuras, la ecuación diferencial se vuelve muy compleja y la solución es otra vez una ecuación no lineal. Los de aquí, que son minoría, ingenieros, ya llevaron un curso de métodos numéricos. ¿Quién recuerda métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales? A ver, civiles. Ecuaciones no lineales, así tal cual. Pueden irse a buscar. Está toda la familia de Newton, Newton-Raphson, métodos de la secante, ¿qué otros? Bisección, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué ecuaciones, de cuál estamos hablando, para que no se me espanten. Me voy a mover para allá. Y aquí la tenemos. Pues tenemos la columna, y ustedes pongan atención ahora de este lado. Tenemos una columna, la carga ya no está aplicada al centroide, sino con una cierta excentricidad E. En cualquier libro de mecánica de materiales, ustedes encuentren esto. La deformada va a ser así, con una deflexión máxima. En este señor, que es el libro del señor Beer and Johnston, le llaman Y. Nosotros hemos llamado V a la deflexión. Pero es lo mismo. Entonces, además de la carga, ahora hay un momento, que es P por E, que se le está aplicando en el extremo a la columna, y ayuda a que se deforme. O sea, ya no es como antes, que teníamos nada más la carga P, y con la configuración deformada. La ecuación diferencial es esta, sustituye en Y por V, lo que teníamos antes, doble derivada de V con respecto a X, o sea, la V' es igual a V, P por V menos P por E. Tiene de solución esto, para Y máxima. Y vean que hay una función secante ahí. Al aparecer la secante, ¿alguien se acuerda de trigonometría? ¿Cuál era la definición de la secante? ¿Uno sobre qué? ¿Uno sobre coseno? Uno sobre coseno. Y la función coseno varía de cero a uno, ¿no? Cuando es uno entre cero, ¿qué le pasa a la función secante? Se indetermina, o se va a más infinito, menos infinito, y demás, ¿no? Entonces, esta secante complica todo. Vean que aquí está la excentricidad, está P, y está la carga crítica de Euler, que ya hemos venido usando. Otra forma de expresarlo, es usando el esfuerzo máximo. Y esta ecuación es la que vamos a usar. Tenemos, que podemos calcular el esfuerzo, en una columna con carga excéntrica, con la carga P aplicada, el área, la excentricidad, y esta C, ¿se acuerdan qué era? Lo usamos en vigas. Era la distancia del eje neutro, a la fibra extrema, ¿sí? O sea, el peralte total de un perfil era D, y eso era igual a 2C, si era simétrico. Y viene en las tablas también. O sea, calculamos el peralte D, o lo leemos de tablas, lo dividimos entre dos, y eso es C. R es nuevo. No hemos hablado del radio de giro, pero es una definición muy sencilla, se me olvidó el plumón aquí, me voy a ir para allá. El radio de giro, R, se calcula para cada momento de inercia así. El RX es igual a la raíz cuadrada del IX, entre el área, y el RY es igual a la raíz cuadrada del IY, entre el área, ¿sí? Entonces hay dos valores. ¿Cuál usamos acá? Depende sobre qué eje estemos trabajando con la excentricidad. Generalmente este eje que se ve ahí es el X, el eje fuerte. Porque queremos aprovechar al máximo ese perfil, entonces al eje fuerte le metemos la carga con excentricidad. Entonces ya tenemos radio de giro en X, generalmente ahí C es D entre dos, carga P que estemos aplicando en ese momento, y la longitud efectiva y otra vez el área y demás. Vemos que está la secante. El problema aquí sería, ¿cuál es la carga que provoca que esa columna con carga excéntrica llegue a su esfuerzo máximo, o esfuerzo de cedencia, el sigma Y? Y esa es la respuesta resolviendo esta ecuación, a lo que llegaríamos aquí. Y si lo igualamos a sigma Y y resolvemos para P, obtenemos una carga que nos provoca que el esfuerzo llegue a la afluencia o a la cedencia. Pero resolver esta ecuación está en chino, no se puede despejar P. Tenemos una secante, está P aquí afuera, está P aquí adentro, por eso se llama ecuación altamente no lineal. ¿Qué hacemos? Llamamos a un ingeniero, le preguntamos a Siri, Siri, ¿cuál es la carga crítica de pandeo con una columna con estas condiciones? ¿Qué más hacemos? Para eso están llevando este curso, para que no me tengan que preguntar a mí. Sí, entonces, ¿qué se les ocurre? Métodos numéricos ya mencionamos, pero no todos manejan métodos numéricos. Para resolver la ecuación de la secante se llama. La fórmula de la secante es famosa. Siéntanse orgullosos, porque no todos los cursos de ingeniería mecánica ven estos temas. Y hay aquí muchos alumnos de arquitectura. Estamos viendo temas muy avanzados de mecánica aplicada. Solucionar esta ecuación, implica que tengan una calculadora mágica, y les voy a mostrar la mía de hace 25 años, que resuelva ecuaciones. Ustedes la ponen y le dicen, resuelve para... Esta es una... O la remuestro porque ya no existe, o sea, no es comercial. Es una HP. Pero no todos las tienen, y los que las tienen no las saben usar. Métodos numéricos es una usando Excel. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué creen que harían los ingenieros antes de que incluso existieran estas cosas? Ingenieros de los 70's, de los 60's, ¿qué hacían? Denme opciones, a ver, quiero escucharlos. ¿Así lo que se nos ocurre, lo que sea? Sí. ¿Aproximado? Aproximación. Hay un método, que aunque no es del todo formal, y a algunos profesores de ingeniería les da roncha, que se llama prueba y error. Tú pruebas un valor de P, y calculas todo esto, para un perfil propuesto. Tú propones una columna, un perfil comercial, o no comercial armado, le calculas todos estos valores, y ves qué valor de... metes un valor de P y calculas cuánto te acercas a esto. Y así estás, prueba y error. Es largo, tedioso. Ahora tenemos otras herramientas. Pero esos ingenieros, ¿qué hacían? Me voy para acá. No se duerman por acá. Si no, salen el video durmiendo. Pues los ingenieros de antes eran mágicos, y por eso se llaman ingenieros. Usaban su ingenio. Y en todos los libros de mecánica de materiales, voy a avanzar la presentación. Déjenme ver. Allá no se cambia. ¿Ven el mouse por ahí? Ahí está. En todos los libros, existen unas gráficas. Que dependen del tipo de acero. Estas gráficas, son muy fáciles de usar. Nosotros calculamos dos números. Uno, es el calcular el número, que se llama la relación de esbeltez. Longitud efectiva entre R. Ya saben que longitud efectiva es igual a la K mayúscula, dependiendo las condiciones de apoyo por L. Y luego entre R, que es este, generalmente el RX. Con ese entro a un eje horizontal de estas gráficas. Y luego calculo otro valor, que es adimensional. Y es un producto de la excentricidad, por C, que saben que es la mitad del peralte, entre el radio de giro al cuadrado. Este es un número cualquiera. Les puede dar uno, dos, tres, no sé. Entonces yo entro aquí, vamos a suponer que tuve 100, y me dio E por C, el valor de .8. Entonces corto esa gráfica en el valor de .8, y me voy de forma horizontal a leer el eje vertical. El eje vertical me está dando una solución de P entre A. Vamos a suponer que ahí obtuve 90 megapascales, que es la unidad de esto. Entonces el paso tres es leer P entre A. Leer de la gráfica. Y si ya tengo P entre A igual a 90, en este ejemplo, 90 megapascales, ¿cómo calculo la P, que es solución de la ecuación de la secante? P es igual a esos 90, o lo que yo he leído, por el área que ya conozco de tablas del perfil comercial. Y tan, tan, se acabó. Esa es la solución. Es elegante. Entramos con un valor, esbeltez, cortamos alguna de estas líneas, si cae intermedio, interpolamos por ahí, y nos vamos de forma horizontal a leer P entre A, sabiendo que ya conocemos A de tablas, y despejamos P. Y esa es la solución de esta ecuación tan complicada, que se llama la fórmula de la secante, y está en cualquier libro de columnas. Me pasé un verano hace como ocho años, en mis ratos libres, haciendo una gráfica un poco más completa para los problemas de A0 a 36, porque vean que aquí tenemos pocos valores, y llega hasta uno, es la primera, pero ¿qué pasa si da dos o tres? Entonces, construí una gráfica, que tengo aquí, y tengo para, es valores hasta, por C entre R cuadrada, igual a tres. Se las he repartido, y vamos a usarla para resolver problemas, de columnas con carga excéntrica. La otra opción, y esa es una opción, muy, más ingenieril, y muy rápida, es programar esta fórmula, de la secante en Excel, teniendo casillas, o celdas, para cada valor, un valor P igual, y tienen una casilla, una celda, otro valor para la excentricidad, otro valor para C, los tienen ahí, y luego programan en otra celda, todo esto, y ya nada más van cambiando, el valor de P, para ver que valor les da, de esfuerzo. Y Excel, o la hoja de cálculo que usan, yo uso LibreOffice, le pueden decir, buscar objetivo, en inglés es Goal Seek, tienen otra casilla de Sigma Y, y le dices, el valor de esta fórmula, que está en una celda, quiero que valga, el valor de esta otra celda, donde está acá. Variando cuál, variando la otra celda de P, y en un abrir y cerrar de ojos, más rápido le da, más se tardan dándole Enter, que el programa les dé el valor de P, resolviéndolo así, con Excel. Voy a grabar un video usando Excel, para resolver esta fórmula de la secante. Tengo también, por método numérico, el valor de cálculo de P, por el método de bisección. Ese es un reto, para los de ingeniería, que me estén viendo. Se puede resolver de muchas maneras, y la última es con calculadoras así, que finalmente, lo que hacen las calculadoras, como esta, es usar métodos numéricos, como el de Newton-Raphson. Pero a veces, el Newton-Raphson falla, aquí por esta, indeterminación de la secante. ¿Sí? Les conviene más algo, que es más tardado, pero lo pueden hacer en 15 iteraciones, ya les salió en Excel, por bisección. Pero acá no se preocupen, porque vamos a usar nuestras gráficas mágicas. Entonces, ¿quedó claro por qué hay carga excéntrica en columnas? Desde el inicio. Porque en la vida real, todo lo ideal no existe, y es una idealización, pensar que las cargas bajan, por el centroide. ¿Sí? Entonces, esta ha sido una introducción, a la fórmula de la secante. Vamos ahora a aplicarla, para una columna, y un perfil dado. ¿Sí? Kevin, no tienes gráfica, pásenle una hoja al Kevin, por favor. ¿Ya se está durmiendo, para que se despierte? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a pasar a un ejemplo. ¿Sí? Déjenme ver, si lo tengo aquí a la mano. Y lo vemos todos juntos, antes de cortar el video. Nada más ayúdenme a ver si se ve el mouse. Ahí está. Muy bien, aquí está. Sí está el ejemplo. La voy a ir a este. Es que desde aquí no veo el mouse. ¿Lo ven ustedes? Ahí está. Tan, tan. Bueno, aquí está el primer ejemplo. pero está en unidades americanas. No nos interese. Vamos a verlo. Me voy arrastrando todo esto, para, para que podamos verlo bien, y no con mi pulso de maraquero. En la mañana andaba yo muy butterfinger, y se me cayó la cámara tres veces, eh. Espero que el día de hoy no esté yo así. Aquí. Veamos. Conecto antes de que se apague. Tenemos una columna. Voy a borrar las líneas. Es de acero. Veanla. Es un perfil rectangular de dos por seis pulgadas. Sorry, están unidades del sistema gringo, pero no pasa nada. ¿Sí? Dos por seis pulgadas rectangular, con quince pies. ¿Se acuerdan que hay que hacerle a esos pies? Convertirlos a pulgadas. Las unidades de este sistema, veintinueve por diez a la tres KSI, el modo de elasticidad, y por eso todos los libros de mecánica y materiales dicen acero a treinta y seis, porque traen, eh, treinta y seis KSI de resistencia. ¿Qué es esto, Camila? El esfuerzo de? Fluencia o cedencia. Entonces, hay una excentricidad de una pulgada. Vean, la carga está aplicada a una pulgada del eje fuerte X. Aquí pasa el eje X y hay una pulgada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dice, debido al bracing, bracing es arriostramiento, soporte lateral, que acabamos de ver la clase pasada. Asuma que el buckling, que es pandeo, aprovechen las clases de inglés gratis, buckling, no ocurre alrededor del eje débil, el eje Y. Entonces, nos vamos a preocupar exclusivamente del eje fuerte. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Dice, calcule, cuál es la carga excéntrica P que puede ser aplicada, para que no ocurra ese pandeo. ¿Sí? Y cuál es la deflexión máxima debido a esa carga. Entonces, vamos a proceder. Uy, ¿qué hice ahí? La que sigue. Lo primero que hay que hacer son la talacha, como decimos en México. ¿Y qué es talacha? La inercia es un rectángulo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la inercia en un rectángulo? Un doceavo de base por altura al cubo. El área, base por altura, radio de giro en X, raíz cuadrada de la inercia entre el área. Me da eso. En unidades de longitud. ¿Sí? Radio de giro. La excentricidad es dato del problema, es una pulgada. En la diapositiva anterior nos dicen de qué tipo de apoyo está. Pin connected. Eso quiere decir articulado, articulado. ¿Cuánto vale la K, María? Para el articulado, articulado. ¿Cuánto vale K mayúscula? Vélez, otro gol del Cruz Azul, vale uno. Muy bien. ¿Por qué punto 5? No, eso es empotrado, empotrado, punto 5. Para articulado, articulado, vale uno. María, ¿será que un día te podamos tener de regreso? ¿Andas todavía en el concierto de quién? De Killers, que fuiste, ¿no? Te sacudieron mucho el cerebro ahí, de tanto brincar. ¿Hubo slam o qué? ¿Sí? No dejes que eso te afecte, porque... Llevaba 100, María, en el primer parcial. En el segundo no voy a comentar cuánto sacó, pero tiene que reaplicarse para el final. Muy bien. Kevin, ¿no trajiste a tus perros? ¿Cómo se llaman? Ya vino Dash. Punto para María, Camila. Sí, lo necesito. Estén pendientes, porque voy a organizar una sesión de estudio o de relajamiento previo a finales con perros. Si no me dejan traerlos al campus, nos vamos aquí junto al parque y cada quien trae sus perros. ¿Sí? ¿Quién tiene perro? Hace la mano. Que lo pueda traer. Que lo pueda traer, ¿no? Perro de esos agresivos que lo tienen ustedes en la azotea y cuando nos vea nos muerde a todos, porque está enojado con la vida. Bueno, talacha, la estábamos calculando, ya aclaramos que pin connected K vale 1, condición articulado, articulado. La talacha, esbeltez, KL entre RX y es adimensional, dio 104. Este número de esbeltez es muy importante porque los reglamentos te restringen. No te puedes pasar, por ejemplo, recuerdo un número de 200, si esto sale más de 200, hay reglamentos que te dicen está muy esbelto, es un fideo tu columna, aumenta la inercia, a ver qué haces para que esta esbeltez, este número te salga menor de 200. ¿Sí? Nos salió 104 para esta columna. Profe, ahí... Vean que es 180 porque eran 15 pies multiplicados por 12 pulgadas en cada pie. Recuerden los 12 meses del año. 15 por 12 da 180. La K vale 1, por eso no se afectó. El RX salió de acá y quedó en 104 y es adimensional, no tiene unidades. ¿Sí? Profe, espera, espera. ¿Y ahí es K? ¿Cuál? ¿Lo E? La excentricidad la vamos a usar después, no la hemos usado. Ah, pero eso no hace... Esta es una pulgada que es la distancia a la que está aplicada la carga desde el centro E. ¿Sí? Ok. Esto es esbeltez. Bueno, después lo copian con calma para no detenernos. Vamos a usar la gráfica, vean. Esta es una gráfica para el sistema gringo y tiene que checar este dato con la gráfica. O sea, hay gráficas para cada tipo de acero. Aquí dice acero estructural A36 con sigma Y de 36 KSI y este modo de elasticidad. Yo no puedo usar mi gráfica que también la hice para acero A36 con un equivalente de 250 megapascales. Para un acero de alta resistencia tendría que volverla a repetir. Para hacer cada línea de esas que tienen ustedes ahí les voy a pasar el archivo en colores. Cada línea es un color. Tengo una hoja de cálculo con cientos de números para producir cada línea. ¿Sí? Son soluciones de la ecuación no lineal. Bueno. Mucho rollo. Calculamos KL en RX la desverté 104. Ahora calculamos excentricidad por C entre R cuadrada del paso 2. Esto que está aquí. ¿Sí? Ya voy a hacer un blooper ahí. Calculamos esto. La excentricidad es dato es una pulgada. C como es un rectángulo aquí está el eje mayor X vale tres pulgadas. Entonces aquí lo tenemos. Excentricidad una pulgada C tres pulgadas radio de giro lo calculamos y va al cuadrado. Mágicamente en este problema da uno. Afortunadamente da uno. Porque con eso nos podemos venir. entramos con 104 o sea la esbeltez. Esto entramos aquí. Y luego nos vamos a cortar la gráfica o la línea la curva donde diga que vale uno porque eso nos salió E por C. Uno. Ya la encontré y me voy horizontal al eje vertical y ahí voy a leer P entre A y dice aquí aproximadamente 12 KSI's Despejo P paso el área del otro lado me queda 12 KSI's por el área que yo ya sé que es un rectángulo de 6 por 2 y le había calculado el área en 12 pulgadas cuadradas. Por lo tanto la P que me sale es 144 kilolibras o sea Kips y tan tan esa es la P que provoca que el esfuerzo llegue a 36 KSI's. ¿Por qué partimos desde 100? Porque es el esbeltez KLRX 104 realmente no es 104 ¿Cómo se lee la gráfica? Entras en el eje horizontal tienes que traer dos números uno en cada mano ¿Cuál es el de la mano izquierda? Es la esbeltez K L entre RX nos dio 104 con ese yo entro en el eje que generalmente llaman de las X 104 y me voy subiendo vertical hasta que corto el segundo número que traigo acá que es E por C entre R cuadrada que me dio uno no tiene unidades aquí está la gráfica que dice 1.0 ahí la corto y me detengo justo donde la corté me voy de manera horizontal al eje vertical y aquí voy a leer un valor y ese valor se llama P entre A salió 12 esta A la paso acá ya la conozco 12 pulgadas cuadradas y me da este valor y se acabó es una manera gráfica elegante de resolver una ecuación muy complicada ¿si? cuando yo era estudiante ahorita regreso voy por más colores en mi época de los profesores o Geis o de otra generación que no era ni de la generación X ¿qué hacían? pues tienes que resolver esa ecuación de la secante y con métodos numéricos porque ya llevaste métodos numéricos y obviamente cuando aparecieron estos calculadores les daba diarrea del coraje porque entonces ya no se permiten esas calculadoras ¿si? porque haces trampa y no es trampa o sea yo aquí no te voy a evaluar si sabes hacer métodos numéricos pero si sabes el concepto ¿qué estamos encontrando aquí? ¿quién me lo puede decir? ¿qué es esa P que acabamos de calcular? la fuerza es la P es la P no es esfuerzo es la fuerza que le va a provocar a la columna que tiene carga excéntrica que el esfuerzo máximo llegue al valor del esfuerzo de excedencia sigma y ¿si? 36 K6 es lo máximo que puede tomar de carga esa columna porque después ya se empieza a quedar deformada ¿si? también nos preguntaban ¿cuál era? la deflexión máxima pero antes de sacar la deflexión máxima este señor quiere corroborar que lo que leímos en la gráfica porque no sé que es su pulso entonces sustituye el valor de 144 en la fórmula original de la secante y todos los demás datos y está preguntándose ¿llegaré a 36? ¿o cuánto me va a dar sustituyendo lo que leí en la gráfica? esto es una comprobación no hay que hacerlo pero es una es un paso adicional y haciendo operaciones le da 36.4 se pasó tantito pero nos evitamos un gran esfuerzo de resolver una ecuación muy complicada usando gráficos luego usando la segunda fórmula que venía ahí en la presentación se puede calcular la deflexión máxima con esa carga de 144 kilolibras la columna va a tener una deflexión al centro de 1.03 pulgadas va a ser incluso visible pero ya está ahí en su límite la columna ojo ojo y ojo aquí no quiero que me que lloren se arrastren pataleen hagan berrinche pero la calculadora si van a usar esta esta ecuación tiene que estar en radianes ¿si? radianes repito vean aquí dice secante de 1.057 radianes el resultado de este paréntesis al que se le calcula la secante es radianes entonces pongan la nota ahí en rojo la calculadora en radianes para usar esta fórmula de la deflexión máxima ¿si? Excel sí Excel sí ¿dudas? ¿no? haciendo un resumen ¿por qué usamos gráficas? porque es una manera elegante de resolver esto hace 20 años que yo llegué a Monterrey hubo un emprendedor un alumno que decidió hacer en unas micas transparentes con unos ejes muy visibles rojos y demás algo que le llamaban un lector de gráficas entonces lo ponían aquí encima y era como en el autocad un layer transparente con dos como si fuera el de un rifle ¿cómo se llama eso de cuadrícula? cuando estás poniendo alguien en la mira y ponías estos dos valores de la gráfica con el que entrabas y con el que cortabas y ya te ibas a leer directamente aquí si ustedes lo van a hacer usen una escuadra o algo para que se vaya totalmente horizontal al cortar las gráficas aquí cada uno de estos dicen y van de abajo hacia arriba están en el mismo orden la de hasta abajo es E por C entre R cuadrada igual a 3 la primera curva la que sigue es E por C entre R cuadrada igual a 2 y así sucesivamente hasta llegar a punto 2 la que sigue sería la cuarta si pero esto está en sistema internacional esta gráfica que les di esta está en sistema inglés cambian los valores o sea los problemas que van a venir en nuestro examen en sistema internacional usando esta gráfica ¿si? muy bien este es ahora si el tema más escabroso ¿si o no? por el uso de la gráfica se vuelve como cobrar un penal sin portero si lo fallan que los hay si ponen a Higuaín a cobrarlo seguro lo falla este no se vayan a confiar porque estos pueden representar 25 o 30 puntos del examen final un problema de estos entonces a poner ¿eh? vamos a hacer un ejemplo ¿si? bueno esta es la introducción con un ejemplo y ya te atiendo ¿si? para que se nos hace cerrar este video de la deflexión y ahí salió de 1.03 déjenme ver que sigue aquí creo que ya se acabó tenemos otro si quieren vemos este que también está ahorita vemos este para pero en otro video ¿si? nos vemos en el siguiente ¿si? bye Gracias.